Raza, manas ya. Raza. Por carros. ¿Han? Por carros. ¿Nos en ganan? Quiero. ¿Para un semana? ¿Para un semana? ¿Qué? Yochai, yochai. ¿Para un álculo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias para explicar! ¡Ah! y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no.